En el momento en el que ella se ha despiste un poquito, creo que vamos a intentar... ¡Uf! ¡Guau! Los he reventado, ¿eh? Ok, suficiente, ¿no? ¡Muy buenas, chicos! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial. Vamos a darle cañita a Zed. Antes que nada, por supuesto, deciros que no he podido grabar un pelín antes porque no he enchufado el programa, ¿vale? Se me ha olvidado. Estoy con un poquito de resaca, espero que se entienda, ¿eh? Bien, antes que nada, chicos, estamos hoy a día 1 de enero. Feliz año nuevo a todos y a todas las personas que estéis viendo este vídeo. Espero lo hayáis pasado muy bien, sobre todo con los amigos y con la familia, muy importante. Y, por supuesto, que todas las metas y o objetivos que os hayáis puesto para este 2023 que se cumplan. La verdad es que yo objetivos como tal me he puesto bastante pocos. Sobre todo los pocos que me he puesto han sido metas de tema de trabajo. Pero la verdad que viene bien también de vez en cuando, ¿no? No soy mucho de hacer ese tipo de temas. Pero, bueno, alguna vez como que sí que se agradece, ¿no? Tenerlo un poquito en cuenta. Bien, hablando un poquito de la partida. Vamos con Zed. Qué mejor manera también de empezar el año igual que lo hemos acabado con nuestro querido Zed. Vamos con las mismas runas de casi siempre las partidas. Os las dejo como siempre a continuación en pantalla. Y vamos a encontrar una Oriana con Electrocutar Ignite. Una Oriana bastante, bastante agresiva. No sé hasta qué punto le van a venir bien estas runas. Pero es un matchup que ya sabemos que se puede matar. Pero se puede matar en Erle. Y luego, la verdad, que sufrimos bastante con Zed. Así que vamos a ver cómo nos las ingeniamos. Lo suyo sería, en un principio, intentar buscar rotaciones. Y como podéis ver, pues bueno, este chico lo único que quiere aquí es pokearme. Así que voy a intentar vender minions. No pasa nada. Ya sabéis que hay ciertas veces que por O por B tenemos que intentar venderlo. Y si se farmea menos, se farmea menos. No pasa nada, ¿eh? Las runas de Conquero, recordamos, por supuesto, que lo que vamos a buscar con ellas son, sobre todo, tradeos largos. ¿Vale? Y la verdad es que tienen bastante buen equipo. Tienen un equipazo. Tienen un malfite top. Tienen también... Tienen un malfite top. Tienen un viejo jungla. Oriana en medio, que es un mago de control muy potente. Qué pena que ahí he fallado los Shuriken. La verdad, no voy a poder ayudarte. Pero bueno, si me das un poquito de ventaja, para que pueda estar yo un poquito más tranquilo, está súper bien. También hay que recordar que al igual que va a ir súper agresiva, en este caso Oriana, recordamos que no tiene, en este caso, tampoco el correspondiente summoner defensivo, ¿no? Como podría ser barrera o curar. Así que eso, en cierta parte, quieras que no, como que también se agradece, ¿no? Porque te digo una cosa. Así que es cierto. Si ella consigue matarme los primeros compases de partida, sufrimos mucho. Pero si no lo consigue, se pueden venir cositas, ¿no? Y aquí es posible que si ella overextende A, que tiene pinta, pues igual la podemos meter un susto, ¿no? Es que yo creo que me queda un poquito corto de daños, ¿no? Además, me está docheando el 90% de los surgens. También hay que decir que no voy en mi prime, ¿eh? Voy un poquito regular. Ayer, la verdad, que cayeron algunos cubatillas, no muchos, pero lo suficiente es como para hacer que hoy no esté ni al 50%, ¿eh? Así que vamos a intentar hacer lo mejor que podamos. Y sobre todo, yo creo que va a ser una línea en la que voy a intentar ramear. Porque, si os dais cuenta, juega bastante, bastante pasivo. Lo que está buscando ahora es meter el teleport, así que nosotros vamos a pusear esto y automáticamente nos vamos a recalear, ¿eh? Bien, perfecto. Pues por nuestra parte, hemos acabado bastante bien el medio. Nos piramos a base este chaval, que también va a irse a base. De hecho, porque he dicho lo del teleport, si tiene Inay, se me ha pirado la olla. Como no estoy acostumbrado a que me jueguen Oriana con electrocutor, con electrocutar, yo creo que como que también se ha sumado un poquito, ¿no? A ver si con suerte baiteo a que se quede. No lo creo. No lo creo, efectivamente. Así que lo que vamos a hacer es pusear. En el caso de que hubiera decidido quedarse, es posible que se hubiera metido en un buen lío, ¿no? Porque ya teníamos la ulti y tal. Así que nosotros, en este punto, nos vamos a baquear. Ya sabéis que el power spike que estamos haciendo ahora, subí un vídeo, si no me equivoco, fue el último que subí. Y es básicamente, metemos la daga dentada para adquirir un poquito de power spike en early. Y después de esto, pues, metemos la hydra. Sería más o menos así, ¿no? Entre medias podéis meter también la primera parte de las botas para ejercer un poquito de run. Porque con esto lo que hacemos es como amenizar un poquito el early que tiene Zed. Que ya sabemos que, bueno, que desde que han nerfeado la hydra y desde que han nerfeado el campeón, no está siendo el mejor champion del momento, ¿no? Pero con esta build, la verdad que yo, lo que llevo probándola y tal, al final, pues bueno, saqué conclusiones. También en cuanto a resultados, salieron bastante, bastante óptimos. Y la verdad es que, como que ni fun ni fa, ¿no? Este tío yo creo que aquí sí se ha pasado mucho de listo, la verdad. Te has pasado bastante, bastante de listo. Vamos a dejar ese war ahí para tantear un poquito. Y lo bueno en este caso es que Orianna, si os fijáis, ha venido sin pociones, ¿vale? Es muy importante que siempre que vengáis de base, ¿vale? No solamente os fijéis en los ítems que lleva vuestra línea, sino que también os fijéis un poquito en los ítems que lleva el resto de jugadores. Porque si en un momento dado hacéis una rotación y os encontráis a otro tipo de jugadores por el mapa, pues quieras que no, os pueden sorprender si no miráis la build que lleva, ¿no? Así que viene con, viene en este caso con dos tomos, pero viene sin pociones. Así que creo que va a ser momento de pillar un poquito de energía y en el momento en el que ella se ha despisto un poquito, creo que vamos a intentar... ¡Uh! Guau, los he reventado, ¿eh? Ok, suficiente, ¿no? Ese flash, ese flash que acabo de pegar, me acaba de salvar la vida, pero monumentalmente, ¿eh? ¡Qué bien lo han hecho, tío! Ostras, no me imaginaba que... ¡Uf! No me imaginaba que estuviera viejo ahí. Me he llevado una sorpresa, ha sido literalmente guardear y casi morirme, tíos. Duras declaraciones, ¿eh? Por parte de Aerti. La verdad que ha estado muy atento mi Wukong, ¿eh? Se agradece mucho porque si no llega a estar él, es posible que me hubiera salido el Uthplay, pero solo hubiera matado a Orianna, no hubiéramos matado a los dos. Así que muy buena, tío, por parte del jungla, ¿eh? La verdad que me esperaba que hoy fuera la gente un poquito más tocada por el tema de que, joder, ayer fue año nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, quieras que no, no quiere decir todo el mundo, pero... Que igual alguno, pues, ha echado alguna cervecilla o estas cositas y vienen con menos reflejos. O por ejemplo yo, ¿sabes? Que tampoco fui borracho, pero... Que al final, quieras que no, afecta de una manera indirecta, ¿no? Así que bien, lo que vamos a hacer en esta partida, chicos, va a ser la Hydra y de Mítico nos vamos a hacer seguramente el Eclipse. Porque es una partida que tienen bastante personaje, sobre todo de bursteo. Y no me apetecería que me vuelen la cabeza, ¿no? Así que creo que vamos a optar por hacernos una build un poquito más tranquilita. Y sobre todo me gustaría poder encontrar algún tipo de rotación, porque tengo una pedazo de bolding brutal. O sea, tener una anileona parece que no, pero es un permacece en todo momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, Oriana se ha llevado una asistencia. Entonces lo que vamos a intentar hacer nosotros, de alguna manera, es como castigar esa rotación, ¿no? ¿Cómo? Pues adquiriendo una placa. Si podemos dos, dos. Si no, pues una. Y ya está. Y nos vamos hacia atrás. Vamos a ir mirando un poquito la vida y yo creo que después de esta wave, podríamos incluso ejecutar una rotación. Por regla general, chicos, este matchup es un matchup que no es extremadamente difícil, pero tampoco es extremadamente fácil. ¿Vale? Tiene un poquito de todo, ¿no? O sea, depende de cómo lo juegue y todas estas cositas. O es mejor o es peor, ¿no? Uf, qué pena. Si llegara yo aquí... Nada, pero es que no hay piña. No llego. Qué mala suerte, no llego para poder apoyarle. Si tuviera piña... Bueno, espérate porque igual ni se enteran, ¿eh? No, me voy a estampar. Me tengo que estampar aquí, aunque me muera, gente. Me tengo que estampar, aunque me muera voy a pinguearle. Obviamente esto. Que saben que está guard, pero aquí me tengo que estampar, ¿eh? Aquí me tengo que estampar y de hecho, Kaisa... Kaisa, qué cabrona. Hostia, le ha dado tiempo a irse. Le ha dado tiempo a irse, ¿eh? Le ha dado tiempo a irse. Qué sinvergüenza, ¿eh? No nos ha dado tiempo ni a buscarle. Bueno, bueno, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Muy buena rotación por nuestra parte. De hecho, Belkoz, que creo que acaba de paniquear sin querer el flash. Me he dado cuenta que quería flashear los shurikens, pero sin querer ha flasheado mal. Y luego, la gente que me dice, tío, que la gente es mala y tal, tío, la Kaisa es máster, gente. O sea, quiero decir, de verdad, si alguna vez tenéis dudas o tal, buscar los jugadores. Porque muchas veces me decís, guau, es que tal es malo. Hombre, hay gente que puede ser más mala o más buena, pero todos tenemos partidas malas también, ¿no? O sea, y siempre que queráis, por ejemplo, ver el elo de alguno de los jugadores con los que juego, lo podéis ver, por supuesto, buscándolo, ¿eh? Y no sé qué iba a decir. La verdad... Ah, sí, voy a intentar ahora buscar un poquillo la solo kill. Me interesaría bastante. Y yo creo que va siendo momento, así que vamos a darle caña. Vale, perfecto, ha flasheado. Ha sido un flash por una ulti y un ignite. Creo que te compro el... Te compro el tradeo. De hecho, la parte positiva de todo esto es que el chaval va a tener que vaquear. Y yo creo que me puedo incluso llegar a risquear una placa. Porque Viego, si no me había equivocado, había muerto en top. Y Malfite también. Velcro está aquí abajo. Así que en un principio debería ser una placa totalmente gratuita, ¿no? Una placa a la cual voy a adquirir y me voy a ir, ¿vale? También hay una cosa muy importante. Y es que contra este tipo de líneas, cuando vas con Zed contra un mago de control. Orianna, Víctor, Azir, alguna cosita de estas, ¿vale? Hay que recordar que los magos de control, por norma general, deberían de llevar siempre más farmeo que los asesinos, ¿vale? Porque al final son campeones que escalan y que de alguna manera pues llega una fase en la partida en la cual no tiene nada que ver un asesino con un mago de control, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, aquí hay una diferencia altísima de minions. O sea, estoy yo con 95 minions y este chico está con 70. Esto lo que va a producir es que yo me ponga excesivamente fuerte. También le saco 3 kills, o sea, lo cual no es nada gratificante, la verdad. Pero bueno, oye, voy a pinguear aquí al miss a ver si con suerte podemos rotar. Porque creo que en bot se va a armar, efectivamente, la marimorena. Estoy yendo, ¿eh? Voy a quitar este ward. Creo que este ward incluso no debería ni de quitarlo. Debería plantearme bajar del tirón, pero bueno. Vale, aquí hay un ping. Nada, tengo que esquivar el ping. De igual, este ping me es totalmente indiferente. O sea, ahora lo que estoy buscando es bajar simplemente... Vale, perfecto. Oriana que estaba aquí. Y nosotros lo único que hemos buscado como tal es hacer un poquito la cobertura. Porque si Oriana en vez de estar en este seto de aquí llega a estar abajo, es posible que no hubiera salido tan bien como ha salido, ¿eh? Y la verdad que mi Wukong muy bueno, ¿no? O sea, está dándole mucha caña, la verdad. Está dándole muchísima caña. Y lo cual me gusta. Me gusta mucho. Aquí lo que, por ejemplo, deberíamos de hacer es intentar insistir de nuevo otra vez en la bold lane. Porque, por ejemplo, la wave es una wave de canon la siguiente. La cual le va a costar un poquito más como tal pusearla. Y ahora le deberíamos de poder incluso divear a él o al propio de carry, ¿no? Que debería de venir ya. Vale, aquí la wave. De alguna manera como que se va a estampar. Y este tío que debería de ser totalmente diveable, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, si Kaiser se pone así... Uf, estoy muerto, ¿eh? Estoy muerto. Uf, qué liada, tío. Hostia, el viego no lo he visto, ¿eh? El viego no lo he visto. Ahí ha sido totalmente mi culpa. Ahí ha sido totalmente mi culpa, tío. Ostras, me ha entrado... Creo que me ha entrado viego. Es que no sé por dónde me ha entrado. Creo que me ha entrado por aquí. Porque si entras pegado por aquí, este war no te pilla. ¿Sabes? Es un war que te da información de aquí. Pero no te la da de aquí, ¿sabes? Hostia, qué mala suerte eso, ¿eh? Ahí la he liado yo bastante. De hecho, he producido dar un shutdown. Y a mayores también que se muera mi Wukong que ha dado otro shutdown, ¿no? Pero bueno. Partes también un poquito negativas, ¿no? Me voy a hacer la primera parte de la potas. Porque voy a intentar ruamear lo máximo posible. Y esta partida deberíamos de intentar cerrarla. Porque ya os digo que tienen un equipazo, ¿eh? O sea, tienen... Tienen muy buen equipo. Nosotros no nos quedamos atrás. La verdad, tenemos un Gumblang que escala muy bien. Wukong que va encima con un lead brutal de oro. Y a mayores tenemos una pedazo de Golding que alucinéis en colores. O sea, ya os digo. Annie y Leona no tienen ningún tipo de sentido, ¿eh? No tienen ningún tipo de sentido. Vale, viego que imagino que va a ir a su rojo. Por lo que se va a encontrar el pink. Ahí, perfecto. Lo dejamos un poquito tocado. Se va calentito. Vamos a pinguear aquí el missing, que no está Orianna. Y a ver si con suerte... Es que claro, si fuera otro top... Hubiera rotado bastante más al top, yo creo. Porque la Golding como que al 100% la tienen más o menos dominada, ¿no? Son dos personajes que ya te digo. O sea, fijaos lo que les hacen, ¿sabes? Pero, pero... Al ser un top tan tanque, tío. Que tiene tanta armadura. Pues quizás, 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 y solo quizás, no es lo más adecuado, ¿no? Vale, este aquí ha cometido un overextend. Voy a entrar por detrás. Viego, debería de estar en zona de top. A ver si con suerte... Qué bien lo ha hecho la Caixa, ¿eh? Lo que pasa es que no se puede ir. ¿O sí? ¡Hostias! ¿O sí? Sí, pues creo que... Nada, esta aquí no va a ser para mí. Bueno, igualmente está muy bien. Hostia, y mi mono se acaba de soloquiliar a Orianna. Muy buena, tío. Muy, muy buena. Bueno, vamos a ver si con suerte podemos sacar esta torre. Las torres de medio, ¿vale? En este caso la Tier 3 de medio, que es esta torre de aquí. Es súper importante porque estas torres en competitivo se luchan muchísimo. ¿Por qué? Pues por el mítico motivo de que al final... Uy, F-Canon. Porque al final son unas torres que lo que buscas con ellas es abrir el mapa. Una vez que esta torre cae, digamos que yo puedo tener unas rotaciones muchísimo más agresivas. Y al no tener torre no puede dar visión de hacia dónde estoy yendo, ¿no? Entonces esta torre en competitivo se busca muchísimo. Hacer la primera sangre de la torre la de medio, ¿no? En un principio. Aquí debería de pausar yo la Wave. Teniendo en cuenta que Orianna va a venir. Y si con suerte me aguanta un poquito mi equipo, los debería de limpiar a los dos, ¿no? De hecho, tengo aquí una planta. Aquí lo que he hecho ha sido forzarles un poquito a que hagan travesuras, ¿vale? Este que debería también de morir. Noto. Yes. Vale, muy buena por nuestra parte. Ahora, al haber producido este enfrentamiento que ha sido muy bueno porque hemos puseado la Wave. Hemos sacado encima la doble kill. A mayores también nos hemos hecho... Nos hemos hecho... ¿Cómo se dice? Nos hemos hecho la doble, ¿vale? Lo que vamos a intentar hacer, ya que el jungla está muerto, va a ser este pequeño objetivo. Que en realidad está muy bien, pero recordamos que el objetivo más fuerte, o al menos para mi gusto, los primeros compases de partida es el primer heraldo, ¿vale? Porque al final adquirimos placas, que es una suma muy importante de oro, sobre todo los primeros compases de partida. Y si con suerte matáramos aquí a Oriana... De hecho, está bastante muerta porque aquí lo que voy a hacer es tirar esto. Y efectivamente... Vale, vamos a dejar que tire eso. Tiene flash, ¿eh? Así que es importante... Es importante hacerlo despacito. Si quiere acompañar mi coleguita, el objetivo también estaría muy bien, más que para que impacte. No creo que haya sido para nada el mejor heraldo, ¿eh? Creo que hemos tirado mejores heraldos. Me iba a hacer, en este caso, chicos, el eclipse, pero yendo tan fedeado, yo creo que me pudo incluso permitir el lujo de hacerme la daga para buscar un poquito plays más agresivos, ¿vale? Porque con el eclipse, al final, lo que buscas es, sobre todo, que no te bursten, ¿vale? Que no te echen de la teamfight, que no te one-shoten. Pero es que tal cual voy, voy con muchísimo daño y creo que ahora mismo, en el punto en el que estoy, el único que me puede aguantar un poquito los daños, te diría que es malfite. Y ni eso, ¿eh? A ver si puedo llegar aquí a echar un cable. Creo que sí, pero no estoy 100% seguro, ¿eh? Sí, sí, sí que yo. Vale, esto está a ward. Les voy a hacer un poquito la cobertura. Les voy a hacer un poquito la cobertura porque como no veo aquí a ninguno... Pues creo que puede ser una buena idea simplemente el quedarme. Aunque no haga nada, ¿eh? O sea, simplemente el hecho de quedarte y de alguna manera como... Y por eso me encanta la correspondiente daga dentada, ¿no? Ok. Este punto es lo que os digo, ¿no? Él también ha hecho la cobertura. Lo que pasa que la diferencia que llevamos de minions y evidentemente de kills y asistencias... Joder, es muy grande, ¿sabes? O sea, el chaval lo ha hecho muy bien. Esta Orianna lo ha hecho genial. ¿Qué pasa? Que en este punto de la partida, minuto 18... Joder, yo voy con 9 kills con un asesino, ¿no? Y quieras que no, le saco también mucho farmeo. Bueno, no sé si con suerte puedo buscarle las vueltas a la jungla. Aunque no lo mate, pero por lo menos echarle un poquito porque sale el objetivo neutral en 13 segundos. Entonces, como que de alguna manera me gustaría también poder hacerlo, ¿no? Es el segundo dragón para nosotros. Lo que pasa es que aquí mi leona debería estar con nosotros, ¿eh? Pues el support penal es el único que nos va a dar un poquito de visión, ¿no? Yo no me la jugaría, ¿eh? No deja de ser un 50-50. Está también mal fite. Perfecto. Pues ha salido bien. Muy bien. Vale, vamos a meter un reset. Vamos extremadamente bien. Lo que vamos a hacer ahora, como ya está cayendo muchísima armadura, que es lo que comentábamos en el vídeo anterior de lo de la build, nos metemos la primera parte y aquí nosotros somos los que tenemos la decisión o bien de terminar las Whisper, ¿vale? Nos haríamos las serildas enteras, o por lo contrario podríamos optar también por otro tipo de sistema de build que no está nada mal porque nos da vida, nos da también 10%, si no me equivoco, más de velocidad de habilidades que sería la correspondiente Black Cleaver o Cuchilla Negra. Pero ya os digo que yo en lo personal me gusta muchísimo la serilda porque también puedes ofrecer un montón de utilidad al equipo ofreciendo los slows, ¿no? Creo que es algo bastante positivo. El Nashor que acaba de spawnear y yo, que con suerte me voy a meter cual hormiguilla. A ver si entra. Me voy a meter cual hormiguilla por aquí. A ver si puedo sacar un blue calentito. ¡Buah! Sería increíble, ¿eh? En este punto de la partida, una vez que ya tenemos doble ítem, el tener un blue es una gozada. Y encima con el Conqueror, ¡buah! Claro, esto una vez tienes las Last Whisper de serilda es increíble, gente. Pero increíble, ¿eh? O sea, no tiene ningún tipo de sentido lo divertido que es. Pero claro, no siempre los junglas te dejan el blue, no siempre los puedes coger, ¿no? Etcétera, etcétera. No, pero están aguantando bien, ¿eh? Hay que tener cuidado porque parece que no, pero damos 3 personas shutdown. Yo doy un shutdown bastante, bastante grande. Doy un shutdown de 1K de oro. Lo cual, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Ellos tampoco escalan para nada mal. Tienen un viego, tienen también una Kaisa que escala muy bien en late. Y tienen también un Belkov. O sea que deberíamos intentar planear cerrar un poquito la partida. Yo incluso iría aquí. Tenemos aquí dos personas que están forzando. No creo que sea del todo malacal, ¿no? O sea, sí que es un 50-50. Pero bueno, tenemos también las... Las hojitas estas para ver un poquito dónde está la gente. Ok. Viene Wukong, ¿eh? Ok. Nos ha salvado un poco el culo, ¿eh? Creo que me moría. Creo que me moría. Creo que me moría. Hostia, nos ha salvado un poquillo el culo, ¿eh? Es que fíjate lo que se notan los daños, ¿eh? Y tengo 2.000 de oro para comprar. Pero vosotros fijaos lo que le acabo de hacer a Orianna con un WEQ. O sea, al final es lo que os digo. Un mago de control está genial contra Zed. Porque al final le vas a acabar humillando. Pero en el momento en el que un asesino, ya sea Zed, sea Kiyana, sea el asesino que sea, se te descontrole un poco. Estás jodido. Estás jodido porque no vas a poder seguir las rotaciones. Porque la diferencia entre un mago de control y un asesino es que si un asesino te espera aquí en el seto. Pasas con el mago de control y te hace... ¡Pum! ¡Shocapit! Claro. No puedes hacer nada. No puedes contestar ningún tipo de rotación, ¿no? Y a mayor es muy importante lo que os comentaba de recalcar que siempre que vayáis con un mago de control... De verdad, chicos, intentar centraros al 1.000% en el farmeo. Es súper importante, ¿vale? O sea, una vez que en el punto en el que un asesino saque farmeo a un mago de control... ¡Malo! ¡Malo! Porque además un asesino, por ejemplo, yo en este caso voy con un Zed, que es un personaje melee. Voy contra un rango. El rango lo tiene que hacer realmente mal para que yo le saque mucho farmeo. Porque al final me tiene que estar pegando autoataques, habilidades, en general cositas, ¿no? Entonces, pues bueno. Creo que aquí va a ir Kaisa. La verdad que está bastante jodida. Entonces yo creo que va a buscar los recursos de donde sea posible. Está totalmente muerta. Está totalmente muerta. Es lo que tiene ya. Esto se ha hecho una bola de nieve, chicos, y es totalmente imparable. Sí que es cierto que están empezando a stackear mucha armadura, pero como voy tan sumamente fuerte en este punto de la partida, que voy ya casi con media cuchilla negra también, además de las Whisper, como que al fin por fin tampoco nos va a afectar demasiado, ¿no? El tema de... Cuidado el shutdown, ¿eh? Cuidado el shutdown, ¿eh? Uf, cuidado el shutdown, ¿eh? Acaba de dar 550 de oro a un viego, ¿eh, gente? Cuidado con el shutdown, ¿eh? Cuidado con el shutdown. Son shutdowns gordos y ya sabemos cómo funciona viego. ¿Eh? Tenéis vídeos por el canal de viego jugando en Master cuando me han autofileado y tal. Y la verdad que no es plato de buen gusto ver ese pedazo... Ostras, 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 se me cae. Voy a tener que volver para atrás. Si me voy a intentar vaquear con el Nashor, te diría yo, ¿no? Sí. Uf, estoy bastante... Bastante... Bastante, bastante jodido, ¿no? Bastante, bastante jodido. Mi intención... Mi intención... Era irme por el otro lado. Pero creo que he jugado demasiado con la suerte, chicos. Aquí le he dado el shutdown. Uf. Ostras, le acabo de dar un shutdown de mi, la Oriana, ¿eh? Ostras, ostras, ostras. Además tienen un inhibidor totalmente gratuito para poder farmear. Y hemos perdido el Nashor. Estas partidas me dan un poco de miedo. Sí que es verdad que es como que están muy encaminadas a que están ganadas. Pero como que se me cierra un poquillo el culo, ¿no? Rollo... No sé. Te da un poquito de respeto el hacerlo a veces mal en situaciones un poco comprometidas como esta, ¿no? Pero bueno, espero poder ganar la partida. A ver si con suerte no volvemos a cometer más errores porque yo sigo dando un shutdown de 300. Mi Gukong da un shutdown adicional también de 150. Y por si fuera poco, mi Annie otros 300, ¿no? Buah, lo han robado. Uf. Además son bounties, ¿eh? Son bounties, gente. Hay mucho bounty. Nos pueden hacer comeback de oro. La cosa se está poniendo fea, ¿eh? Sí que es verdad que Gukong va como una bestia, pero mirad, ¿eh? ¡Qué buena! Madre mía, ¿cómo lo acaban de jugar los dos? ¡Dios mío, tú! Acaban de salvar totalmente la partida estos dos. Muy buena, tío. Pues creo que sí, ¿eh? Porque son 20 segundos hasta que salga Viego. Sí que es verdad que está Belkoth. Pero vamos, a Belkoth ahora lo mato yo con la garra, ¿no? De hecho, no tiene Zonia. Salir support puede adquirir menos ítem que yendo de medio. Porque no adquiere oro. Así que creo que hasta aquí la partida te iría. No lo sé, la verdad. Ha estado muy guapa la partida, pero no sé si cerramos. Creo que... Creo que sí, ¿no? Vale. Está pasando de mí el otro. Vale. Vale. Cuidado aquí, ¿eh? Te voy a cubrir. More. Acabamos, ¿eh? No. No. No logramos acabar. ¿Sacas eso? Perfecto. Complicado, ¿eh? Complicado, complicado. Creo que igual ha sido fallo mío. Y podíamos haber acabado. Es que no estoy 100% seguro de ello. Pero igual si llego a intentar no cubrir a Annie y acabar... Es que no lo sé. Tampoco podía porque estaba mal fite, ¿no? Pegándome. O sea, era... Era una situación complicada. Creo que lo he hecho bien. Pero no estoy 100% seguro de ello, ¿eh? Chicos, ahí. La verdad. Igual la he liado, pero creo que no. Porque estaba mal fite también. Debería estar totalmente muerto. He fallado. Mala suerte. Eso, Shuriken tenía que haber entrado. Te diría que deberías de morir, ¿no? A 100 de vida se me ha ido. Qué penilla. Claro, ahora lo suyo, chicos. Lo suyo... Es de alguna manera u otra... Lo suyo, de alguna manera u otra... Es ejercer un poquito de presión en las líneas. No es necesario meternos hasta el nexo, como estoy haciendo yo. Pero sí que es conveniente intentar presionar. Porque tienen la base totalmente abierta. Tres inhibidores caídos. Al final, por A o por B, van a tener que acabar forzando una lucha, ¿no? De hecho, aquí lo que voy a hacer va a ser pillarme ya el elixir. Porque es posible, bastante, bastante posible, que sea ya la última pelea de todas. Y yo lo que haría es ir directo. Ir directo, tío. Voy a pinguearlo a ver si con suerte me hacen caso. Yo iría totalmente directo. Es que no haría ni el Nashor, ¿eh? Que va a salir ya. Yo iría totalmente directo. A ver si con suerte suena un poco la campana. Y podremos... ¿Podremos? No quería decir podemos acabar. Estoy un poco desléxico, ¿eh? Se nota, se nota, chicos. Se nota la noche vieja, ¿eh? Se nota la noche vieja. Un poquito así que se nota. Vamos a tirarnos el elixir. A ver si con suerte ahora podemos hacer aquí alguna travesura de estas con el Zed de Aderti. Yo creo que sí, ¿no? Vamos jugando espacito. Nos metemos por aquí, por allá. Nos metemos por aquí, por allá. Es importante no estar todos juntos para que no nos metan la R más pite. Y creo que hasta aquí la partida, ¿no? Muy bien jugado por parte de mi Wukone. Menuda pedazo de partida se ha hecho mi jungla también, ¿eh? Bueno, en general todos, ¿no? Yo creo que todos, el que menos ha lucido ha sido el top, que ha recibido muchos gankeos. Pero aún así, me ha molado mucho, tíos. De verdad, me ha molado un montón. Ya sabéis que si os gusta este tipo de vídeos, chicos, me podéis dejar un poquito el feedback abajo en los comentarios. Por supuesto, chicos, espero que le hayáis pasado muy bien lo dicho antes en Nochevieja. Espero que tengáis un 2023 donde se cumplan todos y cada uno de vuestros deseos barra propósitos. Ya sabéis que podéis suscribiros y darle a la campanita muy importante para recibir todas y cada una de las notificaciones. Yo soy Aberti, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!